Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el marco de la ley 5715, la Secretaría de Trabajo es la encargada de poder llevar adelante los trámites de adhesión de todos aquellos agentes de la policía a la zona fría o conocida como zona desfavorable. Este beneficio, la posibilidad de poder tramitarlo administrativamente, se pactó como una de las posibilidades que se hicieran las delegaciones zonales de trabajo y nosotros garantizar el patrocinio jurídico gratuito, garantizar la agilidad en el trámite, la transparencia, así que en el marco de ese compromiso y de esa norma es que nos encontramos abriendo en este momento distintas delegaciones para la atención. En este momento estamos en Valcheta, por la tarde a partir de las 3 vamos a estar en Ramos Mexía, mañana en el ente de la región sur, en Maquinchao por la mañana, para finalizar el día viernes en la localidad de Ingeniero Huergo. Entendemos que va a tener muchísima repercusión y ante todo nosotros también poder garantizar que los agentes puedan acceder al beneficio y que no tengan que tal vez trasladarse a alguna de nuestras delegaciones, de ahí esta posibilidad de armar estas estructuras con abogados y funcionarios y garantizar el trámite. Nosotros tenemos 18 delegaciones en las jurisdicciones cabeceras, por así decirlo. Tenemos también el área central en Viedma, en calle Rivadavia 55, donde además hemos aperturado también ahí una oficina para trámite, martes y jueves de 8 a 12, donde los agentes se pueden acercar, pueden consultar, pueden tener el asesoramiento gratuito y en el caso de no tener ningún tipo de duda poder adherir al beneficio. Aquellas personas que no han iniciado la demanda, remitirse directamente a las delegaciones para el trámite administrativo, pero aquellas personas que de todas maneras hayan iniciado el juicio ante la Cámara, pueden también concurrir con algunas de las definiciones que tengan de carátula de expediente o algún dato que nos pueda servir, pero también nosotros podemos garantizarle, tramitarle el beneficio de manera extrajudicial. Gracias.